¿Qué tal? Buen día, contento de estar iniciando un nuevo campeonato mucha gente, muchos autos, realmente un año de un arranque excepcional del TN así que, bueno, muy contento de estar allí Listo, te saco un minutito del TN y te llevo al TCR y vas a estar en las pruebas el miércoles en Buenos Aires, con el productor Así es, están los dos autos ya listos para estar de presente que va a haber cinco pilotos ¿Cinco pilotos probando la producción? Exactamente, y también va a estar mi hijo probando en el TCR 2000 ese mismo día va a tener el primer contacto con su coche Me dijo Figo que va a probar, tal cual ¿Vas a estar probando vos o no lo crees yo? No, yo hago la vuelta de instalación, porque los conozco y verificar que esté todo bien y ya después van los pilotos que quieren probar los autos ¿Podemos saber quiénes van a ser? Son tres pilotos uruguayos Un piloto santiagueño Farina y después Montenegro Nacho Sí, Nacho Después los pilotos uruguayos se les escapa ahora el apellido Disculpáme, pero no Así que bueno, es mucha pecaría ¿Está de fin y si todavía quienes van a correr los dos autos este año? No, 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 vamos a hacer una evaluación de pilotos Con adquisición de datos y a partir de ahí ver que es lo que creemos que es la mejor opción para el equipo ¿Hay una butaca para vos reservada o...? No, 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 yo hice mi trabajo que era interpretar una apuesta a punto y el auto estaba... De hecho si no me hubiera adelantado ganaba en Concepción, me equivoqué yo en la largada Así que en el poquito tiempo interpreté con el equipo lo que le gusta y era mi idea para poder colaborar con Siquei y los pilotos Pero yo tengo que estar abajo de abajo Va a ayudar abajo Bueno Tito, muchas gracias, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!